¡Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo bienvenidos a jugar y ganar! Este es el sorteo 6542 para este jueves 7 de julio. Supervisan nuestros sorteos delegados del Grupo Empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca y muy atentos ganadores. Dorado Tarde, aquí está su número 8-0-6-9. Verifiquemos, 8-0-6-9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz tarde. Feliz tarde.